Hola independents, ya sóc aquí. Un día de pluja una mica así, extraño. Bueno, ahora fa más de una semana que no grabo ningún vídeo porque es que no he pogut, me ha sido imposible. Pero bueno, n'hi ha moltes noticias avui, n'hi ha moltes noticias. Pero hay tres que serán las que matice un poquito. Porque todos los que grabamos vídeos, todos los que decimos lo que sentimos, todas las televisiones, los periodistas que dicen lo que piensan y que decimos lo mismo, más de lo mismo. Estamos hartos de que nos pisoteen, hartos de que nos insulten, hartos de que digan que somos violentos cuando no han habido hostias por nuestra parte. ¿Qué ha pasado en la playa? ¿Qué ha pasado en la playa estos días con las cruces? ¿Quién han sido los violentos? ¿A quién han pegado? A los independentistas. Ahí está la violencia, la que dice arrimadas, que no hay violencia, que insiste de que por parte suya no hay violencia, que somos nosotros los que somos violentos. Ella sigue insistiendo por activa y por pasiva que no. También otra de las cosas, es que no me quiero dejar nada. Sí, lo de Debedrés, que había que cerrarla porque la gente no puede decir lo que quiere. ¡Hombre, por favor! ¡Ay, la repoliña! ¡Ay, la repoliña! ¡Esta repoliña! ¡Ay, por favor! Por no llamarla de otra manera. En fin, la pobre ya sabemos lo que es. Es un florero y solo sirve para un florero. Un bonito florero que está, que dice que entiende de política y sus argumentos no paran de caer. O sea, vaya donde vaya, radio, televisión. Donde vayan en la entrevista es exactamente igual, dice exactamente lo mismo, las mismas tonterías. Luego vamos a ir con el Albert. El Albertito, Rivera. Otro que dice que solo ve españoles. Españoles por todas partes. Él dice que no ve a un empresario ni ve a un trabajador. Él ve españoles. No ve ni el rojo, no ve ni el azul, no ve ningún color. Solo ve españoles. Doctor, doctor, ¿qué me pasa? Solo veo españoles. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, solo ve españoles. En fin. ¡Ay, Dios mío! Luego otro monumento que hay que hacerle a este otro señor, al Pedro Sánchez, es maravilloso, que dice que Quinturrens, Quinturra, perdón, Quinturras, que es racista. Y se ha quedado tan ancho. O sea, no lo llaman nunca, no aparece nunca por televisión porque hasta el Pepe lo ha olvidado. Hasta los peperos lo han olvidado ya. El pobre llora porque alguien lo llame. Por favor, que alguien me diga algo. Y claro, una vez que le enfoca la cámara, salta y dice que es racista, que es solamente un racista, que no puede ser presidente. ¡Ay, por favor! Y yo digo, todos estos trogloditas están todavía manipulando el país. No se han dado cuenta ya lo suficiente, no le hemos demostrado ya lo suficiente que aquí quién son los que son los malos y quién son los buenos, por decirlo de una manera. O sea, no lo ha visto ya Europa, no lo han visto ya los belgas, no lo han visto ya los alemanes, no lo han visto ya suficientemente gente de fuera que ya se haya dado cuenta de cómo funciona España. Nadie se ha dado cuenta aún. Creo que tenemos que seguir demostrando día tras día que nos peguen, que nos avasallen, que nos insulten, que nos digan de todo. Vamos a ver. Es que yo es que estoy ya cansada de decir lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Es más de lo mismo. Estamos cansados. Queremos ya que se sienten a hablar quien tenga que hablar, que se sienten ya, que lo hagan políticamente, que se dejen de juices, que se dejen de jueces y de juicios. A ver, que la política no se tiene que utilizar la justicia, no. En la política se tiene que hacer política. Y el fracaso tan grande, tan gordamente, inmensamente grande que ha tenido España es con el 155. Es que en ningún país lo han puesto la vida de la vida de la historia. O sea, la Merkel dijo que un país donde se ponía el 155 es porque había fracasado. No fue la Merkel, fue la de Madrid. Fue la de la alcaldesa de Madrid, que me encanta. Me encanta esa mujer. Ahora no me sale su nombre. Me encanta esa señora. Porque esa señora es jueza. Esa señora sabe lo que se dice. Y me parece que fue ella la que dijo eso. Que un país que ponía el 155 era un país que había fracasado políticamente. Pero es que ya se sabe. Ya se sabe que es un fracaso, que es un fraude. Los españolines son un fraude. Es un fraude. La política que se hace española es un fraude. Y quieren convencernos, quieren autoconvencernos de que somos nosotros los violentos y que somos nosotros los que somos los malos y que nosotros es que estamos fatal y que claro. Y como todavía no han encontrado una puta imagen de un independentista pegándole a alguien, porque no han encontrado una puta imagen aún. Y eso es lo que ellos quieren utilizar en contra constantemente para estar diciendo, ves, ves como ellos son los que, claro, es que no dan más. Tienen una neurona justa para pasar la tarde. Una neurona justita tienen. Claro, no le puedes pedir más peras al olmo cuando no tiene peras el olmo. Entonces, no vamos bien. Ahora con el zaplana. Me abstengo de decir ya nada más. Ahora han detenido el zaplana. O a ver, a ver ahora lo que tardan en decirle hacerle un juicio rápido y decirle va, venga, va, anar a pasar, nen, res. Venga, porta, nen. Bueno. En fi, que avui estic una mica espesa per parlar de tot això. Jo només que vaig mirant la tele i vaig recordant informació, informació, i tinc molta informació, i molta informació, i vas veient una cosa, i vas veure un altre programa, i vas veient, i vas veient, i vas veient, i penses, menuda merda, que totes lo mateix, totes la mateixa volta, totes donen la mateixa volta per arribar fàlmate, joc, i vinga, voltas. I aquí no sucede nada. Aquí no sucede nada. Aquí no se aclara nada. No es que quiero que yo suceda algo. Yo no quiero que suceda nada malo. Quiero que suceda algo ya para que se aclare todo este merda que hay. Y que los presos políticos salgan ya de la cárcel. Porque son muchos meses los que llevan ya los Jordis ahí dentro. Ahora el Turul y el Rull le ha denegado, le ha denegado que salgan de la cárcel. Bueno, porque se ha inventado con lo que se haya querido inventar el hombre y ya está. Y ahí lo ha dicho. Bueno, pues vale. Ahora, pues no los dejan salir. ¿Por qué? Pues mira, ¿por qué no los dejan salir? Pues ya está. Pues muy bien, a joderse y más tiempo en la cárcel sin haber hecho absolutamente nada. Sin haber hecho absolutamente nada. Porque dices, a ver, estos hombres han violado, han matado, han robado, con violencia, han hecho... Pues dices, pues vale, hay que encerrarlos en la cárcel y no los vamos a soltar así como así. Es que estos hombres no han hecho nada. Solo son independentistas. No han hecho nada. Por eso digo que la política se tiene que hacer política de ella. No entrar en juicios, no entrar en justicia, no entrar en cosas que si penales, que si pa' aquí, que si pa' allí. No, la política es política y dejemos ya de actuar y de decir, pues si no haces lo que yo te digo, te llevo a un juzgado. Pues ahora que te detengan, pues ahora que te cojan y... A ver, yo no lo veo normal. La política se tiene que solucionar en una mesa. Que los dos bandos hablen y lleguen a un puto acuerdo ya. ¿Qué pasa? Que ya sabemos, pues que España no quiere colaborar. No quiere colaborar y el presidente que pongamos no le va a gustar a ellos. Mientras ellos no lo elijan, no les va a gustar ninguno. Porque hemos hecho dos votaciones, las dos votaciones hemos ganado y no les gusta a ningún presidente. Ninguno. Yo espero que a la larga se pueda poner Puigdemont al bando. Veo estupendamente a Kim. A Kim lo veo estupendo. A mí me encanta este señor. Yo lo veo buena persona. Me pasa lo mismo con Kim Torrell. Me pasa lo mismo que con Junqueras. Lo veo buena persona. Lo veo sensible. Lo veo humano. Lo veo una persona equilibrada. Veo una persona que se pone en los zapatos de los demás. Lo veo así. Y es como nosotros. Catalán de pura cepa. Catalán de arriba abajo. Un catalán que siente su tierra. Ahora, claro. Es que hizo unos tuits. Es que hizo unos tuits. Es que dijo. Vamos a ver. Ahora vamos a contar lo que dijo hace dos mil años. ¿Eh? Cuando no se quieren acatar a los trescientos años que llevamos luchando aquí por Cataluña. Oh, es que esto ya ha pasado. No, perdona. Todo el mundo está hablando de esos tuits. Perdona. Nadie le habrá dicho lo que tenga que decir. Y no es racista. No es nada racista. Este hombre es como Putemont. Como Putemont. Es que la televisión opuesta a nosotros lo dijo una... Es que ahora no sé qué periodista lo dijo. Pero es que me me va de risa cuando puso el Toni Zoulet. Me partí. Es que me pichaba de riura. Porque es que decía. Este es peor que Putemont. Es más inteligente y es más catalán y más radical. Como si fuese algo malo ser inteligente. Es que era una pasada. Yo a veces veo trocitos que pone el Toni Zoulet. Es que digo. Esto lo han dicho de verdad. Unos periodistas estudiados lo han dicho de verdad. ¿En serio? ¿En serio han se han puesto a decir esto? Es que es flipante. Es que cada día que oyes la televisión. Cada día dices. Hostia lo que se ha parado de decir esta hora. Hostia lo que ha dicho el otro ahora. Pero no pasa nada. No pasa nada. Estamos en un país libre para ellos y para nosotros. A la que opinamos. A la que subimos un vídeo. A la que decimos algo. ¡Uuuh! ¡Citación al odio! ¡Uuuh! ¡Rebeldía! ¡Uuuh! Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que para ellos sí y para nosotros no. ¡Uuuh! La rimada. Es que los catalanes. Es que los catalanes. Pero ¿tú qué vas a decir de catalanes? Pues si llevas aquí cuatro años. Pringá. Si llevas cuatro años. Eres de Jerez de la Frontera. Vamos a ver. Si llevas toda la vida viviendo allí y aquí llevas cuatro años. ¿Qué catalanes? Si se te ve la cara de asco que pones cada vez que cantamos el con el parque. Sí. Es que da asco tu cara. Se está cantando allá y ella toda seria. Toda callada. ¿Y eso qué dice? Que siente su catalane. Ay, su catalane. Y siempre hablando también castellano. Porque yo, ojo, hablo castellano también. Sé hablar catalán pero me lío más por mi disléxia. Porque yo tengo disléxia. Soy disléxica de siempre. Y tengo mucha dificultad a la hora de aprender un idioma pero yo lo entiendo perfectamente. Es la mi lengua es la con la que yo he aprendido, con la que yo he estado en la escuela, con la que yo he estado en los carreros, con la que yo he estado en los carreros. Los amigos mis, los mestres mis, todos han sido catalanes. Cuando ya era más grande. Porque cuando era más pequeña era franco que me que me adoctrinaba. Lo que pasa que al pobre le salió mal. Pobrecito. Al pobre a mí me adoctrino él. Porque mi colegio estaba completamente prohibidísimo hablar catalán. Lo que pasa que cuando empecé a ser más mayor, que ya iba a ser séptimo, séptimo, sexto de EGB, ya entró un librito. Un librito entró de catalán y ahí fue donde me empecé a soltar un poco en catalán. Pero claro, yo con mi disléxia y con lo poquito ya que que estuve en el colegio, porque ya fue séptimo y octavo y fuera a trabajar. Porque en mis tiempos hacía eso. Era el EGB, si no querías estudiar más, venga, te tenías que poner a trabajar. Y claro, en mi entorno, en mi familia, porque mi familia es de Málaga, pues bueno, es normal que no supiera bien el catalán. Y encima con este problema disléxico que tengo, pues no lo hablo muy claramente. Me lío mucho entre el español y entre, bueno, el catalán y el español. Me lío mucho. Y bueno, pues ahí, pero esta tía, que es política, que la pagan, que va de catalana, sabiendo hablar catalán, pues que lo hable, para sus catalanes, que lo hable. Pues no estás tan bien puesta. Pues chica, háblalo, que yo te oiga y se me salten las lágrimas. Porque es que siempre te escucho hablar en castellano. Siempre te escucho en castellano. Y nunca, nunca, nunca canta la canción ella. Siempre se pone aquí tiesa y no canta nunca la canción. Entonces, ¿qué sentimiento tienes tú? ¿Qué sentimiento tienes tú catalán, hija mía? Si es que es normal, no te has criado aquí. No te han parido aquí. Es normal que no te guste Cataluña. Y que estés completamente en contra. Esas de tabarnia. Si es que es completamente normal. Pero bueno. En fin. Hoy no quería hablar mucho porque tampoco sabía bien de qué. Hay mucha información. Estaréis todos enterradísimos de todo lo que pasa. Lo sé. Estáis aquí en un grupo estupendo. Somos ya casi 11.000. Somos un montón. Tigan andevan. Y visca Cataluña. Pero Girona, mes.